Hola Nakamas, soy el Marco Loob y bienvenidos a una teoría más de Full Haki Marco No recuerdo la última vez que hubo una teoría o que hacemos algo así, pero bueno, aquí estamos de vuelta El último manga de One Piece dejó a todos muy ansiosos de veras por saber qué va a pasar en el próximo mangas Regresando del Giatus, el 1054, que por ahí escuché que ya hay spoilers, así que andaré con precaución Y lamentablemente no podré leer los comentarios de este video Que efectivamente les traigo teorías o más bien opciones, predicciones De lo que podría hacer el nuevo almirante de la marina Grimble y las consecuencias de estas Bueno, las consecuencias no sé, pero sí algunas opciones que he estado contemplando junto con otros Nakamas y yo mismo interiormente Lo último que nos dejó el manga de One Piece fue una escena del almirante Grimble con unas claras intenciones de ir por la cabeza de Mugiwara Dicho por él mismo, lo vemos caminando directo hacia la capital de La Flora en donde se está llevando una festividad de locos Hay un loquerón ahí presentes y nadie se ve lo que posiblemente esté por llegar Que tal vez nunca llegue, ¿no? Por una de las opciones que tengo a continuación Que hará Grimble en la capital de La Flora contra tremendos monstruos que reposan ahí festejando Posiblemente muchos de ellos borrachos Pero bueno, opción uno La opción que yo creo que la gran mayoría de Nakamas prefiere que es que Grimble efectivamente se meta a los madrazos Por fuerza bruta, directo, pues por su objetivo que dije anteriormente es la cabeza de Luffy Y como comenté, también está repleto de monstruos Yo creo que lo que la gran mayoría del fandom quiere ver es como Luffy, Kid, Lau, Zoro, Sanji, Jinbe, Yamato, Usopp, obviamente, el dios Raizo, etc, etc El mismo Momonosuke, que son capaces de hacer contra un almirante que seguramente va a jugarle al vergas contra todos ellos Por todo lo anterior dicho, es la opción que veo menos viable a pesar de ser la más popular Porque acepto que sería bastante hypeante ver la manifestación de habilidades, ¿no? De toda la alianza contra el nuevo almirante de la Marina Que obviamente debe estar bastante mamadísimo, hijo de su... Todas las presentaciones de todos los almirantes de la Marina que hemos conocido Han sido bastante brutales Y yo creo que el hype de todo esto De esta primera opción que es lamentarte directamente a los madrazos La mayoría del fandom la está esperando porque quiere ver como que Ese diferenciado, ¿no? Esa diferencia con los otros almirantes Y ver el desarrollo actual en cuanto a potencia De los protagonistas, ¿no? De esta historia one to piece Pero hay algo que me hace pensar todo lo contrario No creo que hayan metido a un pusilánime como almirante de la Marina Además yo creo que están subestimando demasiado la fuerza de los almirantes Ya lo he dicho en muchos videos En cuanto a escala de poder yo pondría a los almirantes En un intermedio entre comandante de Yonko Y el mismo Yonko, ¿no? Yo pondría a los almirantes por aquí Entonces es algo bastante mamadísimo Y aparte no sabemos cuáles son todas las opciones O cualidades de la fruta del almirante Grimble Que deben ser muchísimas No solo drenar energía Que de por sí eso ya es bastante peligroso Pero más que las mañas que nos puede mostrar el nuevo almirante Contra todos los monstruos que se encuentran presentes en la isla No sé cuántas veces lo he dicho ya Me enfoco más en el personaje en el cual está inspirado Que es un actor japonés bastante famoso Yoshio Harara es de quien se inspiró Eishiro Oda Para hacer a este personaje nuevo Sabemos que el resto de almirantes están inspirados también En otros actores famosos japoneses Y también una de las grandes pistas que tengo aquí Es cómo relaciona al actor Y lo que hace en sus papeles Con el almirante en cuestión Bueno, Yoshio Harara se distingue Porque en sus papeles efectivamente es un tipo Yakuza Que anda sin camisa por todos lados Y se avienta a los madrazos Bastante kamikaze Se distingue por pelear él solo Contra una masa grande de antagonistas Posiblemente pierda extremidades Y al final termina ganando Cosa que me da bastante miedo, ¿no? Y el almirante dentro del manga Pues como son plantitas Imagino que si le cortan un brazo O algo así haciendo paralelismo al actor Supongo que lo va a poder hacer crecer Digo, Orochi no está muerto Dudo que esté muerto Entonces dudo que este vato pierda extremidades Y otro punto para que la alianza A pesar de que están bien mamados Se encuentran en recuperación Están distraídos Muchos de ellos están borrachos Se encuentren problemas contra este personaje Que seguramente nos mostrará Un despliegue de habilidades Brutales Opción 2 Ya hablamos mucho En la opción 1 Sobre la complejidad que tiene Ryo Kyuyu O Grimble Para meterse directo A los madrazos, ¿no? A intentar con la fuerza bruta Cumplir su cometido Que es llevar la cabeza de Luffy A Al almirante que tanto almira Suponemos nosotros que es A Kaino Esta teoría implica Todo lo contrario Más que la fuerza bruta Se trata de Inmovilizarlos de algún modo Ya sea con las lianas O yéndonos a la lógica Pokémon Del tipo hierba Son capaces de tirar Esporas de todo tipo Paralizantes Somníferos Venenosas Al Grimble Ahorrarse los problemas Como lo vimos Cuando intentó Capturar a Fugitora Que pues bueno Fugitora le cantó el tiro De que vienes por mi Vamos a enfrentarnos Unos putazos Le dijo No, la neta Me da flojera No, no quiero meterme En problemas contigo Posiblemente en algún momento Veamos a personajes Dentro de la capital De la flor Conocidos Cayendo O desplomándose Dormidos O paralizados O algo Debido a una habilidad Bastante mañosa De nuestro Grimble Que pues Obviamente esto es teoría No sé qué más Sea capaz de hacer Pero por lo que hemos visto El potencial De esta fruta Sabrá la chingada El nombre Posiblemente La zoa mitológica Del dios del sol Como tanto se teoriza Sea capaz de hacer Este tipo de cosas Y poner a todos Contra las rejas Sea paralizándolos Durmiéndolos Envenenándolos Imagínense Una escena Amenazando A Mugiwara De que Jálate conmigo papi Porque todos están Envenenados Y la única forma De salvar a todos Es yéndote conmigo Y los Desenveneno A todos No lo sé Es una opción Yo creo De las que más Me gustan Porque es algo Bastante realista Veo un poco Irreal Como yo creo La mayoría Del fandom Que se meta A los golpes Contra todos estos Y salga ilesos O que cumpla Su objetivo Que de hecho Dudo que cumpla Su objetivo Pero bueno Solo Oda sabrá Antes de continuar Con este video Teoría Además de pedirte Que te suscribas Obviamente Te tengo Un descuento De el 15% Con el código Fullhacky En la tienda De Kyubole Envíos Todo México Y tienen licencias De muchos animes Caricaturas Y conceptos Como Harry Potter Etcétera Yo ya tengo Mis pijamitas De One Piece También hay de Naruto Dragon Ball Rugrats Las Tortugas Ninjas Recuerda Envíos solo en México Si quieres el 15% De descuento Con el código Fullhacky Pegadito No importa que sean Mayúsculas o minúsculas Ahí te encargo Y me estarías apoyando Muchas gracias Continuamos con el video Opción número 3 Que no pasa Absolutamente Nada Que quiera llegar Bien bravo A hacerla de pedo Pero que llegue Una waifu A ofrecerle comida Ya vimos en una interacción Con este personaje Fugitora En el Eberia En donde Fugitora Le ofrece algo de comida Y Greenbull Responde Que para él Es bastante molesto Comer Que comería únicamente Si una chica guapa Le ofreciera comida Casualmente El personaje En el que está inspirado El actor En todas sus películas Pues tiene su respectiva Waifu Es bastante Sanji En este sentido Es decir Le gustan mucho Las chicas Al punto de quedar Bastante idiota Señalando también Que su personaje El actor Es bastante borracho Como lo pudimos ver También en el último capítulo Del manga El 1053 En donde está catando El sake que es la prisión De Udon Que pues bueno Él sabe como experimentado Catador Pues que es una mierda Posteriormente Pueda recapacitar Vear a los mugiwaras Y a la hora ya De hacerla de pedo Que ya pasó tiempito Les dio oportunidad A esto De fugarse Sabemos que En todos finales De arco Siempre llega alguien A perseguirlos O a ponerlos en problemas Y yo no creo Que Wano sea la excepción E incluso Posiblemente Si está la opción De los madrazos Ahora sí Haya bastante drama Y se muera gente Y no los quiero ver llorando Porque es lo que ustedes Están pidiendo Perros Si Kinemon se llega a morir Y se pones triste Tú lo pedís Bueno Yo creo que muchos Festejarían Pero bueno Yo sí quiero ver pánico Quiero ver sangre Quiero ver estrés Otro dato curioso De este actor Y sus papeles Es que en sus películas La waifu en cuestión Palabra que le dice Al protagonista Es palabra ejecutada Orden ejecutada Por completo Es decir También me puedo imaginar Una escena En la que la está haciendo De pedo Llega Hiyori Obviamente toda hermosa Y bebé Llorando Le pida que se detenga Y se marche Y este dato No tenga de otra Más que Pues salir Irse O salir disparado Con un derrame Nasal A los Sanji Yo creo que es un Sanji Totalmente Y opción Bonos Supongo yo Que es una idea Que tengo planteándome Desde hace Muchísimo tiempo Posiblemente la desarrolle Más en un video Aparte Que es Todas las veces Que Luffy Ha estado a punto De morir en Wano Y que de hecho Supuestamente En una de las partes En la última vez Que fue derrotado Por Kaido Declarado Por el mismo Narrador del manga Luffy murió Se le paró el corazón Entonces No sabemos Que pasó Con las Vibre Car Vibre Car Que tienen Los Comandantes De flota De los Mugiwaras Es decir Imagínense El caso De que Bartolomeo Encuentra navegándose Por ahí Y vea como La Vibre Car De su amo Y señor Mugiwaran Luffy Se esté Consumiendo Este señor Lo primero que va a hacer Es ir Corriendo A Wano A rescatar O a ver Que está pasando Con Sombrero de paja Luffy Todo esto Me lleva a imaginar Algo bastante Guapo Que es efectivamente Que toda la alianza Se encuentre En problemas Se encuentre En un encuentro Bastante Vaya Encuentra Un encuentro Bastante Cerrado Contra el almirante Y de pronto En un golpe Definitivo Posiblemente Que tenga Contra las cuerdas A Luffy Aparezca Una muralla Protegiéndolo Una barrera De Bartolomeo Haciendo referencia Obviamente A como Esta misma barrera Protegió A Orochi De Oden Hace más De 20 años Haciendo el regreso Poético De la Bari Bari no Mi A Wano Esta vez Para proteger A Luffy O para ayudarlos A escapar Esta última opción Me gusta muchísimo Me acabo de acordar Y quería compartírselos Y estas son las cuatro opciones Que veo yo Que pueda ser El nuevo almirante De la marina Mientras grababa Este video Se me ocurrió Una más Que involucra A un posible suplente De almirante Que sería la vacante La rotación de personal Más preocupante Que tendría ahora mismo La marina Y el gobierno mundial Pero bueno La desarrollé un poco más Y posiblemente Seguramente Se los traiga En un nuevo video Si no es que el spoiler Ya aclaró algo Me spoileé O el nuevo capítulo Pues despeja Todas esas dudas Gente yo soy El Marco Loop Nos vemos en Twitch El Marco Loop Enlace aquí en la descripción De este video Si te gustó esto Déjame por favor Si ves alguna otra opción O como complementarías Una de estas cuatro opciones Aquí abajo en la caja De comentarios Los estaré leyendo Posiblemente cuando salga El nuevo capítulo Del manga Porque le tengo mucho miedo A los putos spoilers Raza Nos vemos en la reacción Estén atentos en Twitter También el Marco Loop Y pues bueno Suscríbete Aquí en el canal Full Hacking Marco Donde hablamos de One Piece Resubidas Resúmenes Video teoría Válgame las chingadas Noticias Podcasts Etcétera Raza Ahí lo watchamos Yo soy Marco Loop Y nos vemos en el próximo video Al rato